... Carboneros del Mundo, Aurinegros, saludos. Aquí estamos, como siempre, en vivo, desde las Acacias, para un nuevo partido de Peñarol. Para este encuentro que van a jugar Peñarol y Rentistas en séptima división. Arrancó el partido. Ataca Peñarol, está por el primero remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Allí viene el primer gol del equipo Carbonero. Y el festejo del futbolista Aurinegro, el número 7, Matías Cabrera. Gana Peñarol por 1 a 0. Moverá la pelota al número 10 de Peñarol, Guzmán Díaz. Nuevamente Peñarol. Linda combinación con Nahuel Milán. ¡Atención! ¡Está gol! ¡Gol de Peñarol, Nahuel Milán, a los 11 minutos del segundo tiempo. Peñarol se pone 2 a 0. Lindísima jugada. Cayueva intensamente. Linda mañana para ver la tele, la computadora y el partido. Bueno, va por más Peñarol, eh. Atención. Centro al área. Cabrera con el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el tercero a los 18 minutos. Un rebote en la puerta del área. Lo toma Cabrera. Y pone el tercero para Peñarol. Matías Cabrera. No sé si no... No, no, no fue posicionada. Bueno, habilitado bien. Allí se va con la pelota Peñarol. ¡Gol! Gil que desborda por derecha. Y en última instancia... Y el 17, Juan Rodríguez. El 17 de Peñarol, Juan Rodríguez. Que pone el cuarto. ¡Ay! ¡Ay, atención! Se viene Peñarol. Está el quinto. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el quinto. El quinto. Una sinfonía Peñarol. El quinto. El carbonero marcó la quinta conquista. Y de esta forma entonces liquida el partido. ¡Gol! 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 ¡Gol!